hola amigos qué tal cómo están una vez más confección quispe bueno hoy vamos a colocar cinta de adidas como lo ven y ya lo tenemos instalado al collaretera o tapacostura como lo conocen ustedes tenemos una cinta de 2.5 que vamos a colocar la cinta de adidas como lo ven es 2.5 caracol también tenemos 2.5 como lo ven ya lo tenemos colocado ese caracol yo hice mandado para dobla aguja pero igual me sirve para collaretera para cinta para colocar la cinta no también pueden comprar en las tiendas los que hacen caracoles está la cinta 2.5 caracol también la medida es 2.5 mayormente lleva 2.5 para colocar cinta adidas ya nosotros no tenemos arriba para colocar como lo colocan algunos arriba el plato para cinta no tenemos amarramos un desarmador y un alambre que nos que nos acomode no para colocar la cinta es un polero de colegio vamos a piquetear el medio del vamos a colocar a la manga como lo colocan los vasodos no es la maquina por cual nos sigamos muy bien nos vamos a colocar y ahora vamos a colocar dos vasodos en la pinta masculina vamos a colocar dos vasodos en la pinta vamos a colocar 2 vasodos en la pinta calcita vamos a colocar dos vasodos en la pinta o por Listo, ya terminamos Ya colocamos una cinta Ahora colocamos otra manga También pueden hacer con esa cinta Sirve para todo Puede ser para buzos, polerones, chorn Las ropas que llevan cinta Sirve para todo eso Vamos a pasar con dos cinta Como lo ven, ya se nota Ya va a pasar dos cinta Casi ya estamos terminando También pueden colocar con doble aguja Aquellos que no tienen collaretera También pueden colocar con doble aguja Se instala ese caracol Al doble aguja Dos agujas También se puede colocar la cinta Ahora tenemos collaretera Y con eso ya colocamos la cinta Como lo ven Quedó prolijo Ahí está adaptado Hola